El primer amanecer, versión en español, basado en un cuento wixárika de tradición popular. Cuentan que hace muchos años, cuando la luz de la luna y las estrellas eran las únicas que iluminaban a nuestro planeta, los antepasados salieron del mar. Los dioses formaron el primer grupo de jicareros en busca de un venado y el cerro del amanecer. Cuando llegaron al cerro, un venado se ofreció voluntariamente y su corazón se convirtió en peyote. Entonces, la luna entregó a su hijo, un niño ciego y cojo, pero muy buen cazador, quien al arrojarse al fuego y atravesar el inframundo, resurgió como el sol, nuestro padre Taiyau. Fue así el nacimiento de la primera cacería y el primer amanecer. Así lo cuentan los wixárika.